Britney Spears prepara ya su próxima gira del álbum Femme Fatal. La reina del pop ha conseguido ya el disco de platino en Estados Unidos y sigue trabajando para hacer una gira que no decepcione a sus miles de fans. Parece que Britney ha recuperado su camino como artista tras sus malos momentos personales y profesionales. Y lo hace con fuerza como aparece en el vídeo que ha colgado en internet para mostrar a sus fans cómo está preparando su gira mundial. Y es que hace dos días anunciaba en su Twitter que ya estaban puestas a la venta las entradas para su gira por Estados Unidos y Canadá de este verano. Los meses de julio y agosto recorrerá a numerosos lugares junto a la cantante Nicki Minaj, con quien ha grabado Till the World Ends. Algo que, según se dijo, no quiso hacer en Rick Iglesias por sus poses de diva y sus exigencias. Según publicaba la revista estadounidense OK, Britney no dejaba que la mirara a los ojos, además de pedir exámenes toxicológicos y no permitir que se beban bebidas alcohólicas en su presencia. Polémicas aparte, la reina del pop está muy centrada en su carrera, ya que incluso ha compuesto tres canciones para Selena Gomez. Pero sin duda, lo que más le preocupa en estos momentos es conseguir la custodia compartida de sus hijos. Con su último disco, Fem Fatal, ha conseguido vender 32 millones de copias en Estados Unidos y ha conquistado el disco de oro en Reino Unido y el de platino en Canadá.